www.feyyaz.tv 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 ¡Ey! ¡Tocá tu guitarra! ¡Ey! ¡Tocá tu guitarra! ¡Vota el Roddy! ¡El Corto! ¡El Roddy! ¡Tocá! ¡Ey! ¡Negro! 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 ¡Claro! ¡Cortolito! ¡Ey! ¡Los Roddy! ¡Los Roddy! ¡Los Roddy! ¡Güen! ¡Ey! ¡Los! ¡Ey! ¡Los! ¡Va a ver! ¡Los! ¡Negro! ¡Fa a ver! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Que bonito es, pero que bonito, ay, que belleza. ¡Vamos! Va a ver la tarde. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Soy enamorado de vos, que te hace mucho tiempo, me gusta el derecho, pero más me gusta todo el derecho. Muchas veces te digo en la foto, que te gusta la verdad, para tener que aprender, que vivir, 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 que vivir. Soy enamorado de vos, que te hace mucho tiempo, me gusta el lugar, para tener que aprender, que vivir, 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 Soy enamorado de vos, que vivir, 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 Yo te quiero, yo te amo Yo te quiero, yo te amo Yo te quiero, yo te amo